Hola, cibernauta. Estás en el curso de introducción a Photoshop CS4, creado por videotutoriales.es. Tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a ver cómo podemos enfocar nuestras imágenes. Abrimos una imagen cara sin ojos, por ejemplo, y alguna de mis imágenes a veces me da la sensación que me ha quedado como un poco desenfocada. En realidad no está desenfocada, pero queda un poco difuminada. Fíjate, si me acerco, vamos a ver cuando veas la diferencia de cuando está enfocada, verás realmente que queda mucho más limpio todo lo que son los contornos. Lo que vamos a hacer en realidad es, cuando haya un corte entre iluminado y no iluminado, aumentarlo un poco. Fíjate, es un filtro, enfocar y máscara de enfoque. Lo tenemos aquí. Fíjate, tenemos la posibilidad, voy a ponerme para atrás para poder ver aquí toda la imagen, y fíjate ahora la diferencia que es enfocado o no enfocado. Tienes la previsualización de la imagen entera. ¿Ves? Y realmente esta imagen, ahora que la veo enfocada, es cuando me da la sensación de que por aquí está un poco borrosa. Bien, podemos definir la cantidad de enfoque, tampoco hay que ser muy exagerado, simplemente para darle un poco más de lo que son los perfiles en realidad, lo que está haciendo es, cuando hay luz y no luz, la define mejor. Defines en píxeles, fíjate, cuántos píxeles te irá aumentando lo que es el brillo. Y en el umbral, con esto, quitarías un poco lo que es el enfoque. Irías diciendo, fíjate que está casi desenfocándola, que no tenga en cuenta tanto los brillos. Muy bien, te recomiendo que el umbral esté muy bajo para que tú puedas ver el enfoque y vayas jugando con lo que es la cantidad para ver el resultado, hasta qué punto lo quieres enfocado y con los píxeles para ir también jugando y disminuir un poco la cantidad. Lo que estás haciendo, bajando el número de píxeles, es que en lugar de aplicarse en una zona, fíjate, muy ancha, muchos píxeles, vamos a exagerarlo para que lo veas, que te pueden quedar pequeños halos por aquí, lo bajas para que sea mucho más fino en el área en el que trabaja. Podemos aumentarlo mucho, fíjate, aunque esté muy aumentado, como tenemos un radio pequeño, coge pocos píxeles, es decir, no enfoca toda esta zona que está bien, sino simplemente exactamente donde hay brillo y sombra. Muy bien, cibernauta. Entonces has visto que con este filtro podemos enfocar nuestras imágenes. Lo cancelo porque te voy a enseñar otra forma de poder enfocar tus imágenes. Ahora ya no está enfocado esto. Abrimos las capas y vamos a duplicar la capa fondo. Voy a poner el modo de esta capa en modo superponer, que es la parte clara la aclara más y la parte oscura la oscurece más. Fíjate que queda muy contrastada. Pero no te preocupes porque vamos a aplicar un filtro, otro, paso alto. Paso alto lo que hará será convertir esta imagen en grises perfilando los blancos y los negros, que es un poco lo que significa enfocar una imagen. Si después le hemos puesto superponer, que lo que hace es aclarar lo claro y oscurecer lo oscuro, quedarán más enfocada. Venga, paso alto. Nos aparece un diálogo de filtro y fíjate. ¿Lo ves que lo convierte en grises? Parece, si le das contra más pequeño le des el valor, fíjate, más te estás definiendo simplemente los brillos. ¿Lo ves? Los cambios de iluminación, los brillos. Y si te fijas, te recomiendo que no sea muy vasto, que no aparezcan colores, sino que realmente, simplemente, esto sería un poco lo que estábamos viendo en el filtro del enfoque que hemos utilizado hace un momento. Aceptamos y fíjate la diferencia. Desenfocada, enfocada. Realmente, nos acercamos a esta parte de aquí. Con esta técnica de poner una capa superponiendo y aplicando el ajuste este, el pequeño filtro, fíjate cómo realmente quedan los brillos, la parte brillante y la parte oscura, los perfiles, en realidad, todos los contornos mucho más enfocados. Lo ves, coge mucha más presencia. Muy bien, cibernauta, entonces te dejo que vayas practicando en cómo poder enfocar un poco más tus imágenes para que tengan más presencia. Utiliza las dos técnicas y averigua cuál es la que más te convence. Venga, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta ahora.